Salta, variante. Así es, en UTC la tercera ingresó Oscar Belinetz, el argentino número 9 en reemplazo de Joel Sánchez. Ay, mero, centro, balón al área. Gol. Mero. Gol. Gol. De Sport Boys el callao, centro, pelota, arriba, ganó Werner. El golpe de cabeza de Abizap en contra y les dice, si menos no los hace tranquilos que lo hacemos nosotros en contra. Y ahora, Boys, Boys 3, UTC 1. Gol, apuesta total para ganar. Hay que creer en este partido. Tres goles ha hecho UTC, pero el que lo gana es Boys 3 a 1. Y la verdad que el mérito, el mérito porque gana arriba bien Werner-Schuller. Y después viene el error. En ese querer intervenir para que la pelota no vaya al arco, termina por meterla a un costado y el arquero ya nada que hacer. Ahora, el centro es abierto, diciendo el centro abierto muy bien Werner en el pivoteo. En ese pivoteo y se han dado muchos errores defensivos de UTC. Pues estás hablando de dos autogoles. La del arquero Medina y este autogol de Abizap. Y además un penal, ¿no? Entonces, que convierte la gente porteña. O sea, si yo le cuento en el partido que tres goles hizo UTC, me dicen, ¿cuánto ganó? No, perdió 3 a 1. 3 a 1, dos autogoles. Igual creo que Boyce en el global del partido es mejor que UTC. Ha tenido más profundidad, ha tenido más llegadas. UTC es superior cuando empieza el segundo tiempo. Para empatarlo. 15 minutitos. Exacto. 12, 15 minutitos porque Boyce le cede la iniciativa, le permite que crezca, agarran confianza, consiguen el gol. Y después de eso, la reacción de Boyce.